La silla de mi abuela ya ni se peina Porque dice mi madre que tiene pena Que mi abuela marchó a encender estrellas Y la silla ni quiere que suba gata Le grita oye mi nina bájate ya que está ocupada Cuando vuelva la abuela menudo embrollo Porque es que ni nos deja quitarle el polvo